Credis Amaco a plazos. Compras lo que necesites, construye y equipa tu vivienda. Los materiales los ponemos nosotros. ¿Qué ventajas tiene Credis Amaco a plazos? Podrás comprar todo lo que necesites con concesión inmediata en el establecimiento del asociado. Desde 500 hasta 18.000 euros, en cómodos plazos de 3, 6, 9, 10 o 12 meses sin intereses. Un servicio ágil y sencillo, con respuesta inmediata y totalmente seguro, sin desplazamiento, gestionado desde el propio establecimiento. Podrás aplazar hasta 18.000 euros. Tú decides cuánto quieres aplazar. Infórmate más entrando en www.asemaco.es o llamando al teléfono de Abanca 902-13-51-45. Un servicio para el apoyo de la reforma y rehabilitación de viviendas, en colaboración con Abanca y el Instituto Galego de Vivenda e Solo da Xunta de Galicia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Benvidos. Simo xoxe, no día despois, xa un poco máis calmados a analizar o que pasou o domingo, nese partido que remontaba o Compostela-Fronte o Alavés B, unha remontada que ao final se estropeou nos últimos minutos, volveu a marcar o Alavés, o Compostela quedou fora desta primera ronda, por lo tanto fora desa promoción de ascenso a segunda B. Non puido ser, non acaba o Compostela finalmente de elevar ese premio máis que merecido por todo ese esforzo. E acompáñanme os aquí no plató para falar de todo o que pasou o capitán da SD Compostela, Mon, Mon, benvido, moi boas. Muchas gracias. E tamén acompáñame Iván Fernández, que é o xornalista del Correo Galego, que segue máis de preto toda a evolución do Compostela. Iván, benvido, moi boas. Hola, boas. Puxemos tratar aquí os tres un pouco de analizar que pasou antes de nada, Mon, como estás a nivel personal, non? Porque supoño que un queda, bueno, xa vimos moitas imaxes son, ten unho a finalizar o partido de moita tristeza, moito baixón, pero bueno, hai que levantarse ao final. Sí, estamos fastidiados, foi un golpe duro para todo el vestuario, además por segundo año consecutivo, e bueno, non queda outro que asumirlo, que nos haga máis fuertes e mirar para adelante. Bueno, antes de nada, ímos ver o vídeo resumo deste partido, que daba finalmente 3-2 ese resultado, pero como gañara o Alaves un 0 na súa casa, pois ese pase foi para eles, para os vascos. Ímos ver un resumo das mellores imaxes do que pasou nese partido. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No sé cómo se puede analizar eso que decía, tanto contraste, ¿no? Vivimos tantos momentos diferentes. Fue una tarde de emociones en las que yo creo que pasamos por todos los estados de año, desde el recibimiento, que fue maravilloso, la gente se volcó con el equipo y fue muy bonito. Entonces ya queríamos ya salir. En cuanto entramos por la puerta, ya queríamos salir a jugar y tener ya sensaciones de partido. Pero bueno, te queda una hora hasta salir. Se te hace eterna esa hora. O sea, luego sales a jugar, bueno, empezamos bien, pero ellos empezaron a encontrar más cómodos en el partido y meten ese gol que, bueno, un par de rechaces, pero bueno, luego hay que ponerla donde la puso y es un golazo. El equipo se vuelve a venir arriba y vuelve a tener ocasiones y nos metemos en el partido justo al final de la primera parte con el gol de Itami. Y a partir de ahí, bueno, viene la expulsión de ellos y nosotros nos volcamos con todo, con los cambios que hizo Yabo. Entraron Rubén y Santi, que la verdad es que estuvieron increíbles los dos, fabricando el segundo gol. Y luego metemos el tercero, ya el éxtasis, ya parece que está todo arreglado. Aun por encima le expulsan a uno más, parece que está ya todo finiquitado y de un balón largo que no defendemos bien, pues tienen esa fortuna que hace falta para ascender y se meten en la siguiente ronda. Y quedase un, pues eso, como decíamos, con cara de que importantes son todos esos minutos en un partido. No está nada feito a otro tópico, pero es verdad. Sí, eso hay que creer hasta el final y bueno, ellos creyeron, incluso en las circunstancias más difíciles. Nosotros, pues igual, pecamos de inocentes porque este equipo va siempre con el pecho descubierto, con sus valores. Y que es de lo que me siento más orgulloso de mis compañeros y propio técnico. Y nada, bueno, fue una pena a superarlo. Bueno, Iván, estabas ali no palco de prensa con todos os jornalistas que también estábamos viviendo partido con moita emoción. Baixamos correndo para ese final que non foi o que agardábamos, ¿no? ¿Facías esta análisis, esta lectura, Mon? No sé si estás también así un poco... Sí, fue una lectura un poco parecida porque pasas por todos os estados de ánimo, ¿no? Primero empezaba o partido, pues empezas por detrás, luego ves que paso a paso, pues, a remontada pode ser posible. Veste con 3-1 que es posible, ¿no? Que te metes a noutra rolda. E, de feito, quedo me cunha imaxe que foi, bueno, cuando estábamos con 3-1, que todos os jornalistas baixamos abaixo, estamos a pé de campo xa para, esperando que acabe o partido de entrar. Con ese 3-1 hay un momento que me doa volta e veixo toda a bancada chea de xente, porque, pues, o punto de vista que tes desde abaixo non é o mismo que tes desde arriba. E algo impresionante ver todo o mundo, pues, saltando de felicidade, por copas, estacas y nas mans. E ato seguido ven ese gol que che bota todo por terra e volver a virarte cara atrás e ver a toda a xente, pues, bueno, en silencio, prácticamente apenada, con ese xoc, ¿no? De ese golpe que te levas. Entón, pues, bueno, está claro que foi unha película de partido épica por momentos, pero moi cruel tamén o final. E que, claro, o final, pensa, case valía mellor non terremontado para non facerse ilusións, porque... O sea, non sabe un que é o mellor, non? Bueno, mellor que fora, sí, que hubiera esa posibilidad, pero... Sí, hombre, yo hubiese preferido, si te quedara eliminado, perder, ya que hubiesen sido superiores a nosotros e que non hubiésemos tenido ninguna posibilidad, pero una vez que lo tienes en la mano e te lo quitan, pues, duele mucho máis. E que se chequeta máis esa espiña clavada, non? Onde tiñamolo ahí... Sí, creo que foi un partido espectacular, posiblemente el partido máis épico en el que he estado involucrado, con tantas expulsiones, ocasiones, no sé, cambios en el partido, y, bueno, pues, como esta Champions también me parece que fue un poco loca, pues, mira, los play-offs también están siendo un poco... Siempre hay algún partido así loco, y, bueno, nos tocó a nosotros, nos tocó la parte fea del fútbol, pero, bueno, creo que la gente se tiene que quedar con la sensación que vivió en San Lázaro, creo que vibró con el equipo, con el partido, fue un partido emocionante y que acabó de la peor manera, y, bueno, a ver si la gente se sigue enganchando con nosotros y siguen apoyando, esperemos no decepcionarlos en ocasiones futuras. Decías, Mon, antes que o mellor pecastes un poco de inocencia, o porque vos, al final, pues, como que ides con moita paixón, y o mellor en algún momento fai falta ter máis calma e decir, pues, vamos a romper o partido de alguna manera, o que se, xa, no sé, pregunto yo también a Iván, si también piches un poco eso, o mellor, eso, inocencia de... Está claro que siempre se fala de la importancia de experiencia en este tipo de partidos, también de controlar los pequeños detalles. Es verdad que, si controlas un poco más ese otro fútbol, pues, igual para su partido una vez que estás por diante, pues, xa non lleis deixar xerar ocasións. A todo lo pasado también es muy fácil analizar, está claro, pero creo que también es una parte importante del fútbol, es saber, pues, cuando hay que parar o partido, paralo, e, bueno, e, xa, que ahí morra. Pero, xa digo, a todo lo pasado, pues, es todo moito máis fácil. Sí, bueno, eso. Estoy de acuerdo con él, tiene toda la razón, pero, bueno, somos gente joven, al final, que siempre queremos tener el balón e ir pa'lante y meter más goles, más goles, y al final, pues, mira, pues, tenemos que aprender, para la próxima seguro que no nos pasa, y nada más. Bueno, es verdad que, eso, un poco que decimos, al final es un poco falar por falar, porque no se sabe también si hubiera desfeito otra cosa, también, o que pudiera pasar, porque a veces también, hay, falábamos en anteriores programas, esa pizca de sorte que hay al final, no fútbol, también eles pudieron tocar ese balón en un entrar na portería, ¿no? Sí, es un balón largo que pega el portero, creo, incluso, o un central, hay dos jugadores de ellos en el área, peina uno, le rebota al otro, y le queda muerta perfecta al tercero que está allí en el área, y, bueno, la pone donde la pone, que es un golazo también, para mí, y, bueno, pues, nos quedamos todos con esa mala sensación, el sueño de volver a ascender, pues, se nos va otra vez en casa, otra vez, delante de nuestra gente, de nuestros seres queridos, y, bueno, es complicado, son momentos difíciles, pero, bueno, es fútbol, la vida sigue, y no pasa nada. Bueno, la verdad es que es un segundo ano, ¿no?, que parece que un se queda, pero ¿qué pasa? Porque es verdad que hace desméritos suficientes, también nos, o ano pasado, estuvimos seguindo, ese partido último en San Lázaro, también fue como... estaba ahí, ¿no? Sí, pero creo que fue peor este ano, ¿eh? Viendo desde fuera, porque o ano pasado, creo que desde un minuto 26, que marcaron eles, más o menos, pues, mira, te esa eliminatoria perdida, non te ves por diante en ningún momento, porque este ano, veste con él a gañada, e, aparte, la forma en que se gañara, ¿no?, después de ir perdendo, de remontar, marcar tres goles, para mí, hay mucho más doloros este ano, que o ano pasado. Oye, Montiwitz es ben o gol, ese último do a la vez, porque hay que decir que nos, nos fue a celebración, lo que vimos lo nas imágenes, ven como fuera ese tanto, pero, no sé, si os que estaba por ali, nos estaba desfixando, por ali en Ocampo, vaya. Sí, sí, vamos, o si xa estabas. Estábamos, bueno, fue un saque de banda de ellos, me parece, que me cae a mí por la zona del área, la despejo como puedo, y le cae por la zona del portero, estamos saliendo toda la defensa, y, bueno, la voy a meter para adentro, estaban marcas sueltas, y, bueno, pues un fallo así, un fallo colectivo, que nos costó el, además, cuando estábamos jugando contra nueve jugadores, pues, bueno, nos costó, así, abrir y cerrar de ojos, nos costó la eliminatoria. Siempre decimos que son los pequeños detalles, y ahí los tienes. Ahí está. Bueno, no sé, cuando estábamos ali, también, ainda estábamos con una pequeña esperanza, de que quedara ainda, neses ultimísimos minutos, que volver a desafacerse a, o, o, casi o imposible, no, hay que marcar otro gol, porque entonces, iso sí, xa ia ser, a película apoteósica, no, no sé, dentro do campo, también, si, por algún momento pensastes, que igual, ahí no había una mínima posibilidad. Yo, en el momento que sacamos de centro, digo, que hay que poner balones al área, para tratar de meter gol, porque claro, siempre vamos a tener superioridades, ellos están con dos menos, pues bueno, tuvimos la ocasión de Chechu, que fue bastante clara, y ahí se fueron las posibilidades. Sí, a ver, un poquinho en línea, con lo que falábamos antes de la sorte, pues esa ocasión de Chechu, que, pues de no entrar a entrar, cambia hecho partido, porque incluso estoy pensando también, en un partido de ida, o balón de Álex, Álex o Longueiro, pues mira, marcas un gol fuera da casa, cambia todo, aparte afrontar su partido de vuelta, igual sea de otra forma, con menos exigencia, bueno, es un tópico, pero son los detalles, está claro. sí, es que hay, es todo un cúmulo, no, al final, de circunstancias, o que se dan, este tipo de eliminatorias tan... Sí, son eliminatorias muy disputadas, ellos eran también un buen equipo, un filial de un equipo de primera división, que los chavales tienen que aprender, y bueno, creo que les va a servir de mucho, porque no creo que tengan tantos partidos así de locos en su carrera, y nada, darles la enhorabuena, puede, creo que, bueno, fue una eliminatoria muy, muy disputada, ellos acabaron llevándose el gato al agua, y nada, simplemente felicitarlos, y suerte en lo que queda de playoff. Bueno, falabas, Munde, independientemente do que pasara, de ese resultado, estabas orgulloso de do xogo que fixera o equipo, de cómo afrontar a des ese partido, pregunto, ya, iban también de fora, ¿xogó mejor o Compos o a la vez? Bueno, está claro, o Compos, no solo en este partido, sino en toda la temporada, no puedo decir igual en todos los partidos, pero prácticamente casi no 100% fui superior al rival en cuanto al xogo, de efecto, no hay más que ver, pues después de cada partido, os adestradores rivais, son en lugar o xogo do Compostela, y, pues, creo que eso no es algo fácil de conseguir, ¿qué pasa? Que luego también hay que traducir o xogo en resultados, no, al final pasa un eliminatorio, va a cada un arcenso, un equipo en función de un resultado, no de xogo, esto no va a ir aos puntos en canto a resultados, pero, pues, en canto a ser mellor, pues sí, obviamente que sí, obviamente que, pues, yo creo que hay un superioridade, do Compostela, por encima do, do a la vez B, en canto a, en canto a equipo, aunque pasa que luego, pues, foi eso, no se traducir o sobreterreo de xogo, en canto a un resultado. Bueno, Monti, corroboras o que decías antes, ¿no? Que xogar xogasteis ben? Sí, creo que hicimos un buen partido, muchas ocasiones, creo que podíamos haber metido hasta cinco goles o seis, viendo el resumen que hicisteis aquí, que muy bien he hecho, por cierto. Y, y nada, espero que, bueno, es decir, que creo que fue un gran partido, nosotros estuvimos muy bien, y, bueno, tuvimos esa pizca de suerte que se han tenido al final. Bueno, luego deixaremos chequevisiones ben o resumo, porque uno sei como seria o vosso día de ontem, después do partido, anoite, hoxe, bueno, a ti veis que vas con un ánimo de veña, vamos a levantarnos, y esto algún día ten que pasarse, de verdad. Sí, a ver, está claro que ayer fue un día complicado, sobre todo al acabar, estaba el vestuario roto, estaba cada uno tirado en una esquina del vestuario sin querer hablar con nadie, tratando de asimilarlo como podía, y nada, una vez que sales de allí, pues tú juntas con tus familiares, pues estás aún peor, y al salir de allí vas para casa y empiezas a asimilarlo poco a poco, yo no quería ni ver el resumen, si te digo la verdad, porque digo, ¿para qué? Si va a ser peor. Entonces, nada, me fui para casa y nada, me costó dormir, estuve hasta las tres o así en el sofá pensando y viendo la tele, así alguna cosa que echaban por allí, y nada, y hoy me desperté y ya, ¿qué vas a hacer? Si le sigues dando vueltas es que no va a cambiar nada, es simplemente pensar en los errores que se cometieron, tratar de no volverlos a cometer el año siguiente y mirar para adelante. Bueno, la familia no estaba animada, luego, por lo que dices. No, hombre, estaban todos allí viendo el partido, pues al final, pues llevan yendo todo el año a San Lázaro, como esas personas que vinieron ayer y los que llevan yendo todo el año. Los incondicionales. Claro, está claro que al final esa gente es la que más lo siente y nos ven tristes a nosotros y ellos también están. Bueno, Iván, tivo que ir correndo a escribir a súa información no ese jornal. Recórdanos también cal foi o teu titular. Iván, que no sé si te costó un moito resumir todo o que acabamos de decir de ese cúmulo de altibaisos. O titular foi el fútbol no que era el Compos, porque creo que o que millor representa que foi este ano. Porque o que falábamos antes, por fútbol o Compos suele ser superior ao rival, pero fin o cabo por resultado non o foi. E creo que un poco comí yo resume. Está claro que tamén, a ver, vai no oficio, pero facer unha crónica como a Dante tampouco é de bo gusto. Sí que é un partido entretido, pero está claro que sempre prefires falar de outras cousas e non candidar malas noticias. Entón, en ese sentido non foi a crónica máis fácil de facer, por eso. Bueno, creo que ben resumido, por lo tanto, que foi todo, eso, ao final toda a temporada, como acabas de dicir, non? A ti ti das yo aprobado, non? Por ese titular. Sí, é un buen titular, la verdade. Claro. Pero vou a coxérselo para algún trabajo de la facultad. Bueno, ainda sigues aí, costa dos estudos, Sí, me queda ya poco para acabar e esperemos que el año que viene ya se quede todo limpio. Bueno, aquí eu teño unha imaxe na cabeza que foi a do ano pasado, no playoff, cando fomos a Barcelona a xovar co Español B e despues dese partido Mon estaba ali nunha mesa e el, co seus apuntes, chegou ao aeroporto de Santiago, recoller uno e foise correndo a facer un exame. Que, por certo, como foi ese exame? A asignatura está aprobada, ese exame en suspenso, pero foi por los pelos. El jet lag. Bueno, pero si xa está aprobado, pois tamén. Bueno, que me gusta recordar sempre isto de que se pode compasinar o fútbol cos estudos, pois sempre poño a Mon así de xemplo. E nada, para rematar, pois iso, un pouco con ánimo, como di Mon, ao final o fútbol é así, o fútbol é fútbol, a ver se o ano que ven se pode o compos clasificar de novo e a ver se nos sorris a sorte dunha vez, que por certo, onte todo o mundo estábamos a ver quen era o gafe. Todos nos creímos gafe onte. Eu dicía que era eu, outro dicía ata Fernando Vázquez, que estaba no estado, tamén dicía debo de ser o gafe. Sí, home, porque a ver, quedaste co recordo do ano pasado, tamén o deste, sobre todo, pois, a ver, no fútbol, no deporte, sempre hai moita superstición. Sí, que, a ver, está claro que ao final non perdes porque este é unha persoa na grada ou outra, non? Pero, pero bueno, sabe che mal, e sobre todo, quizás isa xente que vai máis puntualmente, que igual, pois, foi o partido do ano pasado contra o Salmantino, e que so foron onte, pois claro, veño aquí e sempre que veño perdes, non? Que onte non foi perder, pero foi perder a eliminatoria, pero bueno, é a superstición que rodeo. Tienes supersticioso, non? Ou pasas esas cosas? Non, 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 non soy moi supersticioso, pero sí que tuve compañeros que eran moito, moi supersticiosos, tenían sempre su ritual antes de salir a jugar, e, bueno, é algo que respeto, pero non comparto. Non buscaste so gafe, non teni nada? Non, simplemente agradecerle a todo o mundo que vino ayer hasta San Lázaro a apoyarnos, e, e nada, esperemos que sigan viniendo, nos ayudan moito sempre que o campo está así, e nada, simplemente agradecer, lo siento por non haber conseguido el objetivo, sei que llevamos dos anos dándoles disgustos, bueno, tres desde o descenso, que eu llevo tres anos dándoles disgustos, así que nada, esperemos darle alguna alegría dentro de pouco, e nada. Bueno, disgustos e alegrías, tamén, vai un pouco, ao final acaba sendo un disgusto, pero tamén durante, porque clasificarse esa tamén é un ala, alegría, o sea. Sí, bueno, pero creo que al final el Compostela é un equipo que tiene que estar en outra categoría, por historia, por instalaciones, por la gente que lo rodea, e, é difícil estar tantos anos en tercera división, eu entendo que a gente al final se acabe cansando un pouco, pero bueno, somos gente joven que lo dio todo hasta o final, se vienen durante o ano, está claro que van a seguir viniendo, porque vieron un buen fútbol e la implicación que tiene todo el grupo con este equipo e é unha pena que acabe así año tras año. Bueno, pues a ver si van o que ven, como se soe decir, a terceira vai a vencida, ojalá. Marta este periplo seguindo o Compostela nesta promoción de ascenso, agardamos seguilo noutra etapa tamén de alegrías.